¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigo, sírvame una copa Esa copa rota Quiero desangrar No me importa la vida Amigo, él ha despreciado Todo mi cariño Que le entregué Y se fue con la obra Amigo, sírvame pronto En esta copa que está rota Quiero ver cómo sangro Por su amor Por él hasta la muerte Amigo, yo no me importa Lo que diga la gente Si estoy loca, loca, loca Por su amor Tomaré hasta la muerte Amigo Amigo Sírveme en esta copa rota Por favor Que quiero matar Quiero matar Quiero matar Este dolor Quiero desangrar No me importa la vida Amigo Él ha despreciado Todo mi cariño Que le entregué Y se fue con la obra Amigo Amigo Sírvame pronto En esta copa que está rota Quiero ver cómo sangro Por su amor Por él hasta la muerte Amigo Yo no me importa Lo que diga la gente Si estoy loca, loca, loca Por su amor Tomaré hasta la muerte Salud, amiga Salud, Dani Vamos a brindar Por todo el Perú Con radio a las caribeñas Sí, suena Y suena, Dios Arriba la manita Arriba, 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 arriba En esa copa rota En esa copa rota Se acabará mi vida Por tu amor En esa copa rota En esa copa rota Se acabará mi vida Por tu amor Salud, papilón, papilón La de Rico, vacilón Radio la caribeña Suena, suena Y suena bien Bien, bien, bien Terrico, suena Con la manita para arriba Más arriba Esa manita para arriba Para arriba Para arriba Vamos arriba De Rico Chica, su, grita 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 ¡Gracias!